Bueno, lo primero de todo, señor Abascal, ¿voy bien? ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Le parece bien? Recordarle que Marcelino Camacho llevaba jersey, ¿eh? Y Rodrigo Rato corbata. De hecho, Tejero también llevaba corbata cuando entró por aquí. Así que no depende mucho la indumentaria de lo que sea cada cual. Bueno, le felicito por su intervención. Le ha aplaudido todo el mundo menos Tamames.